En una ceremonia llevada a cabo en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz se entregaron los Premios Carlos 2018 a lo mejor de la temporada teatral en la ciudad cordobesa. El espectáculo Bien Argentino, La Evolución, con Marcelo Iripino, Ángel Carabajal, Adabel Guerrero, Noelia Marzol, Fernando Bertona, Celeste Muriega y Facundo Toro se llevó el oro, y la obra como el culo fue la más premiada con cuatro galardones. Pero más allá de los ganadores de la noche, la gala tuvo un papelón en plena ceremonia. Fue durante el clip del clásico In Memoriam, el momento en que la producción del evento recordó a los artistas que hicieron temporada en su ciudad y murieron en el último año. Un inoportuno error hizo que la foto de Mario Pazic termine en la placa en la que se despedía a Salo Pazic, precisamente su hermano mayor, que falleció en enero de 2017, a los 71 años, tras una operación de cadera que tuvo complicaciones posteriores. Estos fueron todos los ganadores de los Premios Carlos 2018. Carlos de Oro, Bien Argentino, La Evolución Carlos de Plata, Como El Culo Carlos de la Gente, Desastre en Año Nuevo Carlos a la trayectoria, Víctor Laplace, Como El Culo Carlos a Mejor Actor, Pablo Rago, Como El Culo Carlos a Mejor Bailarín, Agustín Reiero, Explosivos Carlos a Mejor Bailarina, Rosalía Álvarez, Tango Corrupto Carlos a la Revelación Femenina, Tamara Garzón, Como El Culo Carlos a Mejor Cantante Masculino, Marcelo Iripino, Bien Argentino Carlos a Mejor Humorista, Gato Peters Carlos a Mejor Bailarín, Agustín, 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 Gracias.